El Hotel Parador está situado en el centro de Málaga, junto al Castillo y en la cima del Monte Gibralfaro, y ofrece magníficas vistas a la ciudad y al mar Mediterráneo. La terraza de la azotea cuenta con una fabulosa piscina y un solarium con espectaculares vistas. El Parador de Málaga Gibralfaro se encuentra junto al Parador del Golf, que cuenta con instalaciones para practicar tenis y golf. Los huéspedes podrán sentarse y charlar con los amigos en los acogedores interiores del Parador de Málaga Gibralfaro, con salones decorados con un elegante mobiliario antiguo, suntuosos tejidos y cálidos tonos mediterráneos. El restaurante del Parador de Málaga Gibralfaro ofrece especialidades andaluzas, como exquisitos platos de pescado y marisco fresco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.